Mis binarios, hoy vamos a aprender a utilizar la instrucción delete, así es, en SQL Server que nos va a ayudar para eliminar información, información muy antigua, información que ya no necesitamos en nuestra base de datos o en nuestras tablas, pues bueno, vamos a ir depurando con este comando que se llama delete, si tú eres nuevo por aquí y te interesan temas de tecnología e incluso base de datos pues aquí hay un botoncito, suscríbete, seguro te va a interesar el contenido que estamos aquí generando en Mundo Binario, pues sin más, vamos a nuestro Management Studio y como saben ustedes, estamos trabajando con la base de datos Mundo Binario, ok, en este caso yo tengo aquí el Select, que voy a seleccionar información de mi tabla Measures, lo voy a ejecutar y bueno, aquí tenemos 5 unidades de medidas, bueno, por ejemplo si quiero eliminar la unidad de medida litro, pues lo que voy a hacer o lo que yo regularmente hago es antes de eliminar, antes de ocupar el delete, lo que hago es un Select para identificar que información es la que requiero eliminar y después no nos tengamos problemas de información eliminada que no queríamos eliminar, entonces le voy a dar where, lo podemos hacer por Measure ID o por Measure Code, si lo hacemos por Measure ID, vamos a colocar Measure ID y simplemente vamos a darle el identificador, en este caso es 5, y nos está mostrando el resultado del litro, que es la información que yo deseo eliminar, la unidad de medida litro si yo lo quiero hacer por Measure Code, pues nada más cambio Measure Code, igual a, entre comillas simple, me selecciona el mismo, la misma unidad de medida, bueno, ya que estoy seguro de que solo me va a eliminar esto, que es gracias a este where, pues ahora si ocupo el comando delete from, mi tabla en este caso se llama Measure, y copio este where, vale, entonces de esta manera, pues solo voy a eliminar la unidad de medida litro, si yo primero hago el Select, el Select de todos mis unidades de medida, tengo solo 5, voy a hacer la eliminación de la unidad de medida litro, le voy a dar Ejecutar, y me dice que un registro fue afectado si yo vuelvo a consultar todas mis unidades de medida, solo tengo 4, ok, así de fácil es eliminar información, si yo le diera un Delete from Measure, me va a eliminar todas, todas las unidades de medida de la tabla Measure, ok, es por eso y muy muy importante que utilicemos el where de manera responsable, por eso es que les estoy dando el tip que mejor lo hagan primero con el Select, verifiquen y validen que es lo que va a eliminar, y después hacen la ejecución del Delete, ok, bueno, aquí en esta tabla de Order Details, si yo lo selecciono, tenemos Measure ID, verdad, bueno, este Measure ID hace referencia a estas unidades de medida, mediante Measure ID, y mi Order Details tiene aquí, perdón, en Keys, tiene una llave foránea a Measure ID, que es la manera en que se enlaza mi Order Details con Measures, ok, ¿qué pasa aquí? si yo quiero eliminar la unidad de medida 1, vamos a primero a seleccionar la unidad de medida 1, voy a quitarle el where, y aquí la unidad de medida es 1, significa pieza, verdad, entonces aquí unidad, bueno, voy a darle Measure ID, y voy a tratar de eliminar, pues la unidad de medida 1, ahí estoy verificando que solo seleccione la unidad de medida 1, que en este caso es pieza, y voy a intentar eliminarla, veamos qué pasa, no me va a dejar eliminarla, ¿verdad? ¿por qué? porque el Delete está causando conflictos, porque si yo elimino mi unidad de medida 1, voy a tener conflictos con los registros que dependen de esa unidad de medida, en este caso, Order Details tiene registros que hacen referencia a la unidad de medida 1, la unidad de medida 5, que era el litro que eliminé sin problema, no me causó este problema, ¿por qué? porque no había nada ligado a esa unidad de medida, ok, entonces es por eso que algunas veces va a causar conflicto, porque ya está siendo referenciado en alguna otra tabla, bueno, ahorita no vamos a ver ese tema, pero más adelante les voy a enseñar el Delete en cascada, es decir, que si yo elimino aquí la unidad de medida 1 y todas las relaciones que existen, o toda la información que existe, en Order Details o en alguna otra tabla que haga referencia a Measures, pues se elimina en cascada, ok, se eliminen todos los registros que dependen de, pero ese es un tema que más adelante en este curso desde cero, vamos a ir viendo, ok, ¿qué más podemos hacer? pues con el Delete prácticamente es solo eliminar información, voy a eliminar en este caso información de la orden de compra ahora, eh, tengo la orden de compra aquí, Orders, bueno, aquí almaceno mis órdenes de compra, voy a eliminar la orden de compra número 2, ok, pero para eso también necesito seleccionar el detalle, ¿por qué? porque también está relacionado y tendría el mismo problema que no me va a dejar eliminar, entonces para primero eliminar este registro en Orders, debo de quitar sus referencias, ¿por qué sus referencias? porque si recuerdan, tenemos aquí en las columnas, el Order ID que se enlaza con este Order ID, entonces primero necesito eliminar todo el detalle de la orden de compra número 2, vamos a eliminarlo, como saben, vamos a primero seleccionar Order ID 2 y vamos a ver qué es lo que vamos a eliminar de Order Details, ok, vamos a eliminar solo eso y aquí como comparten el mismo campo, bueno, colocamos de manera estratégica el mismo nombre de la tabla de headers, por así decirlo, de la orden, sería esta orden de compra 2 y su detalle esto, vamos a tratar de eliminarlo para provocar el error, ¿vale? vamos a tratar de eliminar el header, por así decirlo, lo mismo, dice que está causando conflictos de referencia, ¿por qué está causando conflictos de referencia? ¿por qué? porque existe un detalle, ¿vale? entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar información, pero de nuestros detalles, select, perdón, delete from, el nombre de nuestra tabla y la condición, entonces si yo hago este delete, me va a eliminar dos registros sin problemas y ahora elimino el header, en este caso el de orders y ahora sí, ya no me causó conflicto porque ya no existe nada que lo ligue o que esté haciendo referencia, voy a consultar consultar mis tablas y ya no van a existir más que la orden de compra, bueno, aquí como tengo todavía el where, solo lo voy a comentar y debo tener solo el, la orden de compra 1 con su detalle, la orden de compra 1, aquí está, con sus cuatro artículos y este, no afectó nada más que a la orden de compra número 2, así de sencillo es eliminar información en SQL Server, solo les recomiendo que este, bueno, hagan un buen uso porque hay veces que nos podemos arrepentir de eliminar información que no queremos, eso es todo mis binarios, si les gustó este vídeo regálenme un like, suscríbanse y sigan siendo muy profesionales, nos vemos, bye bye.